Asiste Arturo Núñez a desayuno de aniversario de la columna Cuarto Poder. Villahermosa, Tabasco, a 5 de noviembre de 2014. Acompañado por la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, asistió este miércoles a desayuno por el 19º aniversario de la columna Cuarto Poder, del periodista José Saúl Pérez Galicia. En el encuentro al que acudieron también la Coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Dolores Gutiérrez Zurita y el diputado local, Patricio Bosch Hernández, Pérez Galicia reconoció que esta administración se ha esforzado para que quienes ejercen el periodismo, cuenten con las garantías para desempeñar libremente su labor de informar a los ciudadanos. También asistieron a este evento la cronista de la ciudad de Villahermosa, Felipa Neri Sánchez Pérez, así como destacados periodistas de medios locales.